En junio empezarán a desembolsarse recursos para 2.191 familias que en el Departamento de Córdoba se acogieron al programa de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito en los municipios de Monte Líbano, Puerto Libertador y San José. Tuvimos una reunión y en esta reunión pues estuvo hablando todo el tema de la inversión que ya llega por parte de la dirección de sustitución por 24 mil millones de pesos a todas las familias. Entonces con estos 24 mil millones de pesos a cada familia más o menos le corresponderían 9 millones de pesos. Todos los recursos se van a entregar ahora en junio, ya se va a empezar todo el proceso de concertación con las familias que están dentro del programa y van a hacer proyectos productivos acorde con las necesidades y la situación particular que cada uno de los campesinos presenta. Entonces también esto es una buena noticia porque las comunidades estaban pendientes de esta fase 4 de toda la estrategia de sustitución de cultivo. Estuvo que, sumando toda la asistencia social hasta la fecha entregada a las familias acogidas en este programa, cada uno habría recibido más de 15 millones de pesos. Desde el programa nacional para la sustitución de cultivos de uso ilícito explicaron que en Córdoba se contabilizan inversiones por más de 103 mil millones de los cuales 66 mil 544 millones de pesos han sido pagados para asistencia alimentaria inmediata a 5 mil 810 familias que integran el programa, obteniendo un cumplimiento del 100% en ese ítem. Indicó de igual forma que en asistencia técnica el cumplimiento del 93% con más de 5 mil 594 millones de pesos invertidos beneficiando a 5 mil 392 familias.